Yo de veras, el hombre de tu vida En el amor, todos tenemos por lo menos una historia ¿Quién no ha vivido por amor un día de gloria? ¿Quién no ha sido víctima de decepción? En el amor, ¿Quién no ha tenido alguna noche de locura? ¿O se ha pasado alguna noche en las penumbras? Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Esa es la guitarra, que llega al alma Por el amor, ¿Quién no ha llorado sin cesar con el dolor? ¿O alguna lágrima brotó de la emoción ¿Que le causara alguna vez un amor o no? Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Bendito amor que no nos deja decidir Ay, el amor, es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Es que el amor nos hunde en el lodo Nos lleva a la luna, nos ahoga en el mar El amor nos da vida Y es tan necesario Para vivir Así es el amor El amor es cosa bella El amor es un dilema El amor es una fuerza que nos lleva donde él quiere No te detengas Ven marcharte de mi lado Ni sientas penas en sacarme de tu vida Aunque me hieran tus palabras Ya no te quedes callada Pues yo no puedo soportar la hipocresía Semana